El pliego que salió este año y el año anterior era un pliego cerrado, donde tenía un pliego de iluminación de Navidad y luego tenía la no iluminación de carnaval. El problema que tenía era que no se puede hacer una iluminación además de la que eso, por eso hemos buscado tanto en Navidad como aquí elementos distintos que no son de iluminación propios, por eso hemos puesto hoy el mapping y hicimos en Navidad el mapping que funcionó yo creo que muy bien. Hoy es un poco un homenaje, pero no hemos podido realmente hacer iluminación y el compromiso que dijimos es que el año que viene ya se está trabajando para que el pliego del año que viene, tanto de Navidad sea distinto y esté más repartido por otros lugares, haya más puntos de luz y también que haya en carnaval también iluminación. Por tanto, bueno, eso va a querer también una inversión y va a requerir, pero en cualquier caso, sinceramente, no hemos podido hacer más iluminación de la que el pliego te permite, porque eso sería hacer dos contratos sobre un mismo, esto y eso, amigo mío, nosotros no lo vamos a hacer.